Muchas gracias, señor presidente. Señorías, es un honor participar en este recinto sede de la Soberanía Nacional en aras de aportar mi humilde contribución a la reconstrucción económica y social de España. He ejercito como consejero jurídico de la Comisión Europea, funcionar de carrera durante más de 15 años y por el periodo de 21 años la abogacía de forma privada e independiente en asuntos principalmente de derecho comunitario europeo. Hoy comparezco para explorar junto a ustedes caminos e instrumentos europeos que pudieran servir para superar lo más rápidamente posible la grave situación económica y social en la que se encuentra nuestro país derivada de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 y replantearnos qué país y qué sociedad queremos en el futuro teniendo en cuenta también los graves desequilibrios territoriales y demográficos de España. Extrayendo las lecciones necesarias que nos han enseñado la citada pandemia al cebarse en las dos ciudades junto con sus áreas metropolitanas más densamente pobladas no sólo de España sino entre las de la Unión Europea. Madrid, 6 millones y medio de habitantes. Barcelona, 5 millones y medio de habitantes con sus áreas respectivas metropolitanas. Donde se han producido casi las dos terceras partes de los contagios, perdón, de las muertes y la mitad de los contagios. Es evidente que los desequilibrios demográficos y territoriales que padece España no sólo suponen desafíos en las zonas que pierden población sino también en las grandes zonas urbanas receptoras de población, como ha acreditado fin palmariamente la pandemia sufrida. Dichos desplazamientos demográficos internos comenzaron ya a finales del siglo XIX con el éxodo de las zonas del interior de España hacia las zonas incipientemente industrializadas y se agudizaron con migraciones masivas en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado y continúan, aunque con menor intensidad en el día de hoy. Les voy a poner un ejemplo agudo de despoblación. La provincia en la que nací y me crié, Cuenca, y de la cual tuve que emigrar. En 1935 tenía 309.000 habitantes. Estando por encima en población, desubrayen por favor el dato, Castellón, Tenerife, Quipuzcoa, Álava, Lérida, Valladolid, etc. Actualmente tiene 199.828 habitantes, habiendo sido reconocida por la Unión Europea como zona escasamente poblada. Menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. La misma suerte han corrido otras provincias como Teruel, Soria, Huesca, Zamora, Segovia, Ávila, Cáceres, etc. Todas ellas pertenecientes a la España interior, que otrora fueron ciudades, pueblos y tierras ricas en historia, patrimonio y gentes. La existencia de la precipitada crisis demográfica, la cual no hay que confundir con la bajada de natalidad que se está produciendo en el conjunto de Europa y de la Unión Europea, es un problema de desequilibrio territorial y demográfico, específico español. Repercute negativamente en las personas que habitan los territorios de la España vaciada en todos los ámbitos, en particular en el económico, social, sanitario, fiscal, educacional, cultural, transporte, infraestructuras y en el campo de las nuevas tecnologías. La España vaciada se manifestó masivamente en Madrid el 31 de marzo de 2019, reuniendo a 100.000 personas y ya propuesta al conjunto de fuerzas políticas españolas un pacto de Estado que revierta el grave desequilibrio territorial y democrático existente, donde el 70% de la población española vive en el 30% del territorio, fundamentalmente en el arco mediterráneo, Cantábrico y la isla de Madrid. Es de justicia señalar que la mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario se han manifestado a favor de dicho pacto. Por consiguiente, puede ser un buen momento en los trabajos de esta comisión comenzar a adoptar las medidas oportunas eligiendo un modelo de desarrollo distinto al actual, sostenible, respetuoso con el medioambiente, modelos de ciudad más humanizadas y de mayor calidad de vida en términos de salud y desarrollo personal, así como una nueva reordenación espacial del territorio en red mayal que conecte e integre todos los territorios de España y proporciona a todos sus habitantes servicios públicos de calidad y oportunidades económicas que sirvan no solo para parar el éxodo, sobre todo los jóvenes, sino para atraer nuevos habitantes. Esta comisión de reconstrucción nacional, económica y social debe ser, por lo tanto, una oportunidad para la España vaciada, anticipando muchas medidas que necesariamente deberá recoger el futuro pacto de Estado contra la despoblación. Sus propuestas deben ser una oportunidad para la España vaciada, la cual a su vez está llena paradójicamente de oportunidades. Ojalá podamos crear nuevamente un espacio humano continuo en el paisaje, como ocurre en la inmensa mayoría de los países europeos occidentales que son nuestra referencia. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, etc. Y no grandes desiertos demográficos como existen actualmente en nuestro país. No me cabe la menor duda de que las ayudas e instrumentos financieros europeos, bien utilizados, pueden ser de gran ayuda para la realización en España de políticas públicas que coayuven, no solo a paliar la despoblación de amplios territorios, sino a impulsar también la recuperación de la población, a través de medidas específicas y convertir a la España vaciada en un territorio de oportunidades como hacía antes. Por ejemplo, una de las cuestiones claves, en mi opinión, que se conoce actualmente, es la necesaria localización. Antes hubo una deslocalización de producción de determinados elementos útiles y necesarios en casos de crisis sanitaria o económica. Es necesario volver a tener soberanía nacional produciendo determinados productos que en el futuro podrán ser utilizados por las generaciones venideras, esperemos, incluso por la nuestra generación posiblemente. En el acervo comunitario existe una disposición jurídica fundamental que podría ser el soporte en el que fundamentar cualquier medida específica que pudiera aplicarse a los territorios de la España vaciada. Esto es, el artículo 174 del TFUE, que seguramente ustedes han oído mucho hablar de él, que prevé que a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción en caminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. Esta palabra es muy importante. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales o a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como, por ejemplo, el tratado cita las regiones más septentrionales, considerando Finlandia y Suecia, con una escasa densidad de población y las regiones insulares transfronterizas y de montaña. El artículo 175 del TFUE exige a la Unión que apoye la consecución de estos objetivos a través de la actuación que realiza mediante el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección de orientación actualmente denominada FEADER, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos. Otro precepto legal establecido en el TFUE, que puede dar mucho juego, como luego veremos, en la configuración de políticas activas contra la despoblación y posibilitar medidas de discriminación positiva para la España vaciada, es su artículo 107, apartado 3, que pertenece al capítulo de la norma de la competencia, como ustedes bien saben. El cual señala que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida sea enormemente bajo o en las que exista una grave situación de su empleo, así como en las regiones contempladas en el artículo 349, que es el caso de Canarias, habida cuenta de la situación estructural, económica y social, y la letra C prevé las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Este artículo es una excepción a la norma de la competencia y luego veremos cómo se puede aplicar precisamente para incentivar fiscalmente determinadas medidas en la España vaciada. Como ustedes saben, el artículo 349 hace mención a la situación estructural de determinadas islas ultraperiféricas de la UE y las Islas Canarias, caracterizadas por su gran lejanía al territorio comunitario e insularidad. Dicho artículo faculta al Consejo a propuesta de la Comisión y previa consulta del Parlamento Europeo a adoptar medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de los tratados en dichas regiones e incluidas las políticas comunes. Canarias, desde su entrada de España en la Unión Europea, como ustedes saben, ha venido disfrutando precisamente de gran cantidad de beneficios fiscales y disposiciones específicas sobre todo en la política agrícola común. Los preceptos mencionados y de estructuras. Los preceptos pensionados son derecho originario o primario, que han sido aplicados y desarrollados por el derecho derivado a través fundamentalmente del Reglamento UE número 1303-2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes a los fondos estructurales europeos. Hasta ahora, y esto es muy importante, la normativa comunitaria desarrollando la política estructural y de cohesión prevista en el tratado no ha tenido en cuenta nunca la situación especial en la que se encuentra la España vaciada, a sus territorios y a sus gentes. A sus territorios y a sus ciudadanos se les han aplicado las mismas reglas que al resto, cuando su situación estructural a todas luces es diferente. Lo cual, en mi opinión, podría vulnerar, inclusive, el principio de igualdad o no discriminación reconocido tanto en el derecho comunitario, artículo 2 del TUE, el Tratado de la Unión Europea, como en el artículo 14 de la Constitución Española, cuyo desarrollo jurisprudencial exige que ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato a las personas y en situaciones desiguales se favorezca, mejor dicho, un trato distinto a las mismas. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la política de cohesión económica y social debe comprender, como decía antes, la territorial es un conjunto. Porque ser pocos no debe restar derechos a las personas, independientemente del lugar de España donde vivan. Dichas zonas geográficas no se han beneficiado jamás de ayudas específicas ni financiación europea suplementarias a las establecidas en la regulación de los fondos estructurales que tengan en cuenta su situación económica, social, sanitaria, servicios e infraestructuras, salvo algunas ayudas puntuales de la PAC destinadas a la agricultura y la ganadería de alta montaña. Sin embargo, a nivel europeo se han establecido ayudas específicas, como veíamos antes, con fuente en el tratado, además de las previstas en el artículo 349 del TFUE y su reglamento de aplicación destinadas a paliar la despoblación en vastos territorios de Finlandia y Suecia, cuando algunas zonas geográficas españolas tienen una tasa igual o menor de densidad de población. Existen zonas de las provincias de Cuenca y Soria, así como la comarca de Molina de Aragón en Guadalajara, que han sido denominadas las laponias españolas. Por ello, una de las cuestiones clave que debemos plantearnos es si el Estado español, es decir, el conjunto de instituciones que lo conforman, desea empezar a resolver los problemas de la España vaciada utilizando no solo los recursos nacionales disponibles, sino las ayudas e instrumentos europeos financieros proponiendo su adecuación a la realidad demográfica grave y permanente que la misma padece. En primer lugar, la clave de bóveda de todo sistema sería la aprobación por parte de la Unión Europea del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Como ustedes conocen, el marco financiero plurianual es el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo. Establece los límites de gasto de la UE, tanto en su conjunto como en distintos ámbitos de actividad. Durante un periodo de cinco años como mínimo, los últimos MFP abarcan por norma general siete años, como ustedes conocen. El próximo MFP está actualmente en fase de negociación, habiendo presentado a la Consejo Europea sus propuestas legislativas el 2 de mayo del 2018. El MFP desglosa el gasto de la UE en categorías amplias, subrúbricas que corresponden a los hábitos de actuación prioritaria de la Unión Europea, para cada ejercicio cubierto por el FMFP existen límites máximo de gastos que son fijos. Es importante destacar que en él se fija el importe máximo de las obligaciones legales, tales como contratos, subvenciones o decisiones que la Unión Europea puede contraer en un ejercicio determinado. El presidente del Consejo Europeo ha convocado una reunión precisamente para este jueves, 19 de junio, para consultar a los Estados miembros sobre las propuestas de la Comisión. El 27 de mayo del 2020, la Comisión presentó sus propuestas sobre el Fondo de Recuperación y el MFP, cuyos detalles, permítanme recordar, son los siguientes. 500.000 millones de euros para el Fondo de Recuperación, destinados a trabajadores, empresas y países, 1.100.000 euros de presupuesto MFP para el periodo 2021-2027 y 750.000 millones como refuerzo temporal a sumar al presupuesto de la Unión Europea. Las previsiones son de alcanzar un acuerdo antes de las vacaciones de verano. Me voy a limitar más bien al tema de fondos comunitarios, porque lo que es el Fondo de Recuperación, me imagino que ya lo habrán visto en otras ocasiones, y el MEDE. Ya ha habido aquí expertos que yo creo que han hablado de ellos. Con respecto a los fondos comunitarios para el periodo 2021-2027, se prevén cinco prioridades de inversión, ámbitos en los que mayor aportación puede hacer la UE. Las inversiones en desarrollo regional se centrarán especialmente en el objetivo número uno y número dos. Entre el 65% y el 85% del gasto de los recursos FEDER y Fondo de Cohesión, se asignarán a estas prioridades. No voy a detenerme en ellos. Sin embargo, quiero hacerles una reflexión. Hay regiones en España que dejaron de ser objetivo número uno, hace ya tiempo, regiones menos desarrolladas, porque su renta per cápita regional está por encima del 75% del PIB per cápita medio de la Unión Europea, ahora 27, y que no obstante tienen territorios ampliamente despoblados, pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, incluso Galicia. De esta manera, zonas geográficas con grandes problemas estructurales socioeconómicos y demográficos dejan ser potenciales beneficiarios de ayudas europeas, en mayor cantidad previstas para regiones menos desarrolladas. Además, hay que significar que España, en su conjunto, no ha podido beneficiarse de la política de cohesión durante el MFP 2014-2020, al poseer una renta nacional bruta superior al 90% de la renta nacional europea. En 2007 y 2014, por elementos diferentes, ¿verdad?, España, en el cómputo global financiero con la UE, fue contribuidor neto. Esta situación interpela no solamente a la España vaciada y a sus habitantes, sino al conjunto del Estado. Por ello, y en aras de optimizar los recursos financieros europeos para los territorios de la España vaciada, es necesario marcar una hoja de ruta clara, con unos objetivos políticos claros, que tengan un soporte jurídico del eje ferenda, del eje ferenda, ¿verdad?, con las correspondientes propuestas, tanto por parte del Estado en el Consejo, como los parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo, y una acción común de los representantes españoles en el Comité de las Regiones y en el Comité Económico y Social. En el proceso de la legislativa de elaboración y aprobación del nuevo marco regulatorio del próximo MFP y la revisión de los reglamentos estructurales. En ese sentido, y tomando como base jurídica el artículo 175 del TFUE y con fundamentación el artículo 174 y 173 del mismo tratado, deberá proponerse la adopción de medidas específicas o suplementarias a las ya establecidas en el marco general para las zonas geográficas que padezcan problemas de exploración graves y permanentes, en las cuales pueden insertarse los territorios de la España vaciada con dicha problemática estructural. Asimismo, deberá recogerse en la precipitada futura reglamentación la posibilidad de declarar compatibles con el mercado interior en aplicación del artículo 107.3 Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico y social de determinadas zonas geográficas gravemente despobladas, incluyendo los beneficios fiscales correspondientes, es decir, disminución del IRPF, impuesto de sociedades, IVI, etc., y rebaja de las cotizaciones sociales destinadas a favorecer el mantenimiento de la población e impulsar el asentamiento de nuevos habitantes, como se ha hecho ya en otro territorio comunitario del Reino Unido, que es Escocia. Esta figura de discriminación positiva tiene amplios precedentes en el derecho comunitario. No estaríamos ante un ejemplo nuevo. Ya existen precedentes. Incluso en el mismo tratado, 107, apartado 2, C, se reconoce una discriminación positiva para regiones de la antigua República Democrática de Alemania. Los territorios ultraperiféricos e insulares, también la relación hombre-mujer, desarrollada legislativamente y también por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son ejemplos de discriminación positiva. Pero, sin embargo, lo que sí es importante es que se tenga una percha jurídica, un soporte jurídico para poder hacer este tipo de medidas. Eso es importantísimo en los cuadros jurídicos, los marcos legales. Y una vez recogida la excepción de tal categoría en un reglamento comunitario de aplicación específica, evitaría la aplicación de la excepción directa del artículo 107, apartado 3, caso por caso, mediante el procedimiento actualmente establecido a DOC. Aspecto importante a resaltar es que España deberá recoger, en todo caso, en el acuerdo de asociación correspondiente a la aplicación de los fondos estructurales del periodo 2020-2027, en el que se expone su estrategia de prioridades para utilizar los mismos, la situación de despoblación en la que se encuentra gran parte de su territorio y su voluntad de revertir la situación, procediendo a buscar un mayor equilibrio territorial y demográfico, evitando las grandes concentraciones humanas en ciudades con gran densidad de población, con los graves perjuicios medioambientales, sanitarios y de toda índole que generan. Posibilitando ciudades intermedias más sostenibles y humanizadas y la vuelta a ciudades y pueblos de la España vaciada con la utilización robusta de las prioridades establecidas en el MFP para el periodo 2021-2027. España y sus comercios autónomas deberían, en mi opinión, apostar en la aplicación de los reglamentos de los fondos estructurales por la figura de las inversiones territoriales integradas en los territorios de la España vaciada. La inversión territorial integrada fue una herramienta introducida en los artículos 33 y 36 del Reglamento de Disposiciones Comunes de los Fondos Estructurales para su uso durante el periodo de programación 2014 y 2020 de los Fondos Estructurales de Inversión. Ofre la posibilidad a los Estados miembros de implementar estrategias de desarrollo urbano o territorial para la formulación de políticas basadas en el lugar a través de un enfoque integrado es decir, combinando fondos de diferentes fuentes FEDER, Fondo Socialeuropeo y FEADER. Es decir, más de un fondo más de un eje prioritario o más de un programa operativo. Recuerdo una conversación con la ministra de Fomento Checa donde me contaba que habían creado 90.000 puestos de trabajo con la aplicación de inversiones territoriales integradas en Chequen. 90.000 puestos de trabajo. La acción financiera global y complementaria de los fondos en territorios determinados puede aumentar de forma importante las sinergias de las acciones y programas a desarrollar en los territorios gravemente despoblados. Si además se conseguiese ayudas específicas o complementarias para dichos territorios de la España vaciada las acciones en los mismos serían reforzadas. Para finalizar apuntar algunas propuestas más. Debería procederse por parte española en mi opinión a la reformulación de las zonas NUTs zonas geográficas de recogida de datos y acciones de los fondos lo cual sería muy importante para atender las necesidades específicas de determinadas comarcas de España gravemente despobladas o en proceso de despoblación por poner algunos ejemplos las zonas límites en Mes de Zamora Salamanca y Cáceres con la franja fronteriza con Portugal o las comarcas de Talavera de la Reina Molina Aragón norte de Burgos diferenciándolas de sus respectivas provincias que en conjunto poseen una tabla de población superior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado. En la PAC debería proponerse posibilitar la instalación en el mundo rural de repobladores de la España vaciada que quieran emprender actividades económicas agrícolas y ganaderas. Dichas personas actualmente tienen bloqueado su acceso al no poder ser beneficiarios de los derechos de la PAC sin los cuales es prácticamente imposible garantizar la viabilidad de las explotaciones. Debería crearse una reserva de derechos PAC para los repobladores. En las políticas transversales deberían tenerse siempre en cuenta con estudios previos actualmente se realizan estudios ambientales o socioeconómicos su impacto en el equilibrio territorial y demográfico tanto a nivel europeo como español. Como coronario señalar que las anteriores propuestas deberían ser acompañadas para lograr una eficacia plena y optimización de la aprobación a la mayor brevedad posible de unos nuevos presupuestos generales del Estado. que tengan en cuenta el MFP 2021-2027 y el Fondo de Recuperación Europeo. Para mí es y no solamente para mí supongo que para muchísimas personas la aprobación urgente e inmediata de los presupuestos generales del Estado para adecuarnos a esta nueva realidad es un ejercicio ¿verdad? de patriotismo constitucional. A dichos presupuestos habría que acompañarlos de una ley general básica de coordinación de los distintos niveles de las administraciones públicas en su acción contra la despoblación con la creación de una agencia esto me refiero a nivel español de una agencia nacional del reto demográfico a semejanza de los highlands de las highlands de Escocia que se está desempeñando con gran éxito en la política contra la despoblación. Bien muchas gracias señor presidente señorías esperando que mi intervención haya sido de autoridad para todos ustedes les doy las gracias por su atención muchas gracias